El Chuyachaki y el Hombre Lobo Adaptación escrita por Eugenio Benavente Mr. Young era una de esas personas raras que vivía en las afueras de Londres, en Inglaterra. Su casa estaba ubicada muy alejado de la ciudad en un pueblito de campo. Muy pocas veces salía de la zona por su misma condición, pero de un tiempo a esta parte su situación había cambiado drásticamente. Estaba perdiendo el control sobre su rara enfermedad o condición de transformarse en lobo en las noches de luna. Una maldición que adquirió en uno de sus viajes por Francia. Al conocer a una bella mujer que tenía esa condición de licántropo, de quien pudo escapar por pura suerte cuando se transmutó en loba. La bestia le dio varios arañazos, posiblemente por eso heredó esa condición de convertirse en lobo en las noches de luna llena. A principio estando convertido en lobo, atacaba solo animales silvestres o salvajes. Pero con el tiempo había acabado con toda la fauna del lugar. No habiendo más animales silvestres, empezó a balanzarse sobre animales domésticos de sus vecinos. Como vacas, caballos y hasta corderos, sus perjudicados vecinos convocaron a una junta para defender a sus animales de un globo depredador, y que incluso algunas personas se habían topado cara a cara con la bestia, pudiendo escapar a duras penas. Toda la comarca corría peligro. Sus vecinos acordaron dar muerte al lobo, cueste lo que cueste. Tenían el apoyo de las autoridades del pueblo. Lo raro era que los animales de Mr. Young no eran atacados ni devorados por el lobo. Y la gente empezaba a tener cierta sospecha de que algo raro ocurría. Por eso se prepararon con toda clase de armas. Escopetas, machetes, cuchillos, lanzas. Todos sus vecinos estaban armados hasta los dientes. Esperando al lobo que aparezca por algún lugar, acorralarlo y matarlo. Viendo la gravedad del asunto, Mr. Young pensó seriamente en su situación. Entendió que si se quedaba, sus vecinos acabarían con él, ya que era inevitable no transformarse en lobo en algún momento. Y no quedaba mucho para la próxima luna llena. La gente del pueblo estaba en guardia, esperando que el lobo se asome. Estaba en juego su propia vida. Antes que algo trágico ocurra, decidió una mañana vender toda su propiedad y sus animales. Luego se marchó del lugar, abandonando Inglaterra en un barco mercante con rumbo a América. Mr. Young tuvo cuidado en elegir a qué lugar de América migraría, previa investigación y averiguación de dónde podría estar cómodo, sin ser molestado cuando se convierte en lobo. Posiblemente por eso escogió Perú. Sabía que Perú era un país exótico, con valles y montañas con diversidad extraordinaria. Además contaba con una selva inhóspita, donde se adaptaría a bien como hombre lobo, con muy poco contacto con la sociedad. Llegó al puerto del Callao y se adentró en la ciudad de Lima. Allí se informó aún mejor de todas las regiones que tenía el Perú. Por esas circunstancias, de mejores condiciones, escogió la selva peruana y se fue hasta Ucayali. Allí compró una propiedad lo más lejos posible de los poblados y comunidades nativas existentes, donde se tomó el tiempo necesario para construir una casa digna con todos los detalles europeos o ingleses. Además compró ganado cebú para disimular la actividad a la que se dedicaba, sin mostrar que era un salvaje completo. Cuando llegó la hora inevitable de transformarse en su otra condición, no tuvo mucho de qué preocuparse. Las primeras veces se adentraba en el monte atacando a los animales que por allí habitaban, como venados, monos, carachupas, sajinos y otros. Mr. John estuvo a satisfacción en su nuevo hábitat. Acabó con la fauna de las cercanías de su casa, pero no era problema. La selva era inmensa y majestuosa. Tenía todo el tiempo para adentrarse en sus bosques y pasearse a sus anchas. ¿Quién podría ahora con un globo suelto en la selva peruana? Pero lo que no sabía es que la selva esconde misterios inexplicables. Además siempre estuvo ocupada por seres míticos y extraños. Era una de esas noches despejadas. Y no había nubes en el cielo. La luna abrumó con toda su redondez el ambiente nocturno de la selva de Ucayali. Y Mr. John una vez más se transformó en lobo y se adentró en el misterioso bosque. El lobo quería ampliar sus dominios. Se adentró en lugares que nunca antes había ido, pero en un claro a las orillas de un río selvático, se topó con un ser raro que nunca antes había visto en sus andanzas nocturnas. Era un ser de pequeña estatura. Viendo que aquel lo desafiaba y no huía como otros animales, aulló al claro de la luna. Se acercó poco a poco gruñendo desafiante hasta que ambos estuvieron frente a frente. El pequeño ser le observó asombrado. Usmeaba que aquel lobo no era como los otros animales comunes sobre los que él tenía dominio. Mientras gruñía el lobo, sorpresivamente le dio un golpe en la cabeza, dejándolo aturdido. El lobo de inmediato se abalanzó sobre el chuliachaki para morderlo del cuello. La feroz batalla se extendió por varios minutos, pero el lobo iba siendo derrotado poco a poco, porque el chuliachaki tenía otras habilidades que no solo era morder o asestar un golpe al contrincante. En varias oportunidades, el lobo estuvo a punto de morderle del cuello, pero en ese instante desaparecía y aparecía detrás del lobo para ahorcarlo o romperle la mandíbula. Se revolcaron en la espesura del bosque ya uno encima del otro y sucesivamente, pero fue imponiéndose la superioridad del chuliachaki. Al comprender que no podría vencer aquel ser mágico y paranormal, el lobo empezó a huir. La persecución era atroz. Repetidas veces el chuliachaki pudo alcanzarlo, pero el lobo podía zafarse de sus manos por sus movimientos bruscos y cisagiantes. Así, escapando casi a las justas, llegó hasta las cercanías de su casa, pasando un riachuelo donde solía beber agua. Corrió, corrió hasta alcanzar su vivienda. Ingresó violentamente a sus aposentos muy malherido. El chuliachaki no pudo cruzar el regadero. Estaba ya en dominios prohibidos, donde las sociedades de seres humanos convivían. Y dejó de seguir al lobo, una criatura extraña que le asombraba su ferocidad y velocidad, no propio de los animales de sus dominios. El lobo se arrojó en un lugar oscuro y escondido de su casa. Allí se fue transformando en un ser humano, en el Mr. Young. El chuliachaki casi había acabado con el lobo. Tenía serios daños en el cuerpo que afectaron su condición humana. Mientras Young enfermó, mucho tiempo, quizás dos o tres meses, pero fue recuperándose poco a poco. Y aún poco recuperado, salió a la intemperie una noche de luna, sabiendo que irremediablemente se transformaría en lobo. Pero, por más que permaneció bastante tiempo, el lobo, expuesto a la luz de la luna llena, no asomó ningún tipo de metamorfosis. Pensó, ¿acaso estaba curado? ¿O es que el ser lobo que vivía en su interior habría sido dañado totalmente? ¿O es que tenía miedo de encontrarse con un enemigo superior, que de encontrarse nuevamente no tendría escapatoria? El chullachaki era tremendamente superior. Que no lo haya matado en aquella pelea solo significaba una cosa, ser domesticado por el chullachaki y ser su mascota preferida. Y un lobo como él no se sometería a esas condiciones bajas, solo le quedaría la muerte. Quizás nunca más se asome la transformación en lobo. Mister Young queda a la espera, o tal vez en algún momento sí se asome, o quizás estaba curado. Solo el tiempo le daría respuestas.